bienvenido un gusto saludarte bueno el día de hoy vamos a trabajar este gnomo florero o con flores como gustes llamarle yo aquí a las hojas le di la textura con la micro carretilla o la carretilla parle esto es muy opcional en cuestión de textura y dirección de la carretilla a mí me gusta hacerlo en forma diagonal que las líneas se encuentren si tú deseas hacerlo en horizontal o en vertical también se vería bien sale en lo personal no me gusta es por eso que yo los hago inclinadas ahora para lo que son las hojas por el lado del revés voy a marcar la nervadura de estas todas las hojitas para poder perfilar por el derecho aquí debemos tener cuidado o bueno más bien voy a tener cuidado porque están unas hojitas muy muy pegadas unas a otras ahora sí con ayuda del gancho perfilador voy a definir esta línea procurando que la punta de la hoja me quede delgadita perdón de la nervadura que de delgadita y no llegué hasta la punta de la hoja aquí me pasé un poquito entonces voy a ir trabajando y borrando a la par sale anchita en la base y finita en la punta también pueden quedar hasta el tope de la hoja se ve diferente sale pero no es como yo lo quiero trabajar en esta ocasión una vez hecho esto voy por el lado del derecho y voy a comenzar a marcar todo el contorno de todas las hojas recuerda que para marcar pues estoy ayudándome de una superficie suave y para definir siempre todo el contorno de todo el contorno de todas las hojas y ahora sí vamos a definir todo el contorno de todas las hojas y ahora sí vamos a definir todo el contorno de todas las hojas y ahora sí vamos a definir todo el contorno de todas las hojas y ahora sí vamos a definir todo el contorno de todas las hojas vamos a definir todo el contorno de todas las hojas y ahora sí vamos a definir todo el contorno de todas las hojas y ahora sí vamos a definir todo el ángulo voy a ayudarme del estudio o del esfumino de plástico para bajar el metal libre, recuerda que el diseño lo puedes encontrar en la web. O si lo prefieres, puedes adquirirlo con nosotros. Bien, ahora, por el lado del revés, voy a marcar lo que es la nariz, y la parte de la vista del gorro. Es que iba a decir visera, pero no es visera porque no es gorro. Bueno, esta la voy a definir, déjame remarcarla porque la voy a definir, todo va a ser por fuera de mi línea, ¿sale? Aquí déjame, ay, es que me acabo de, la verdad, como que siento que no tengo mucha fuerza el día de hoy en la maca. Pero bueno, todo va por fuera. Aquí, bueno, voy a repetir esta unión. Para que quede bien lo que es el gorro. Aquí me faltaba una nervadura de una pequeña hoja que viene escondida, ¿sale? Por el derecho, voy a marcar lo que es el cuerpo del gorro. Y esta parte, esta hojita que te, te repito, está escondidita. Y aquí quedó, voy a ayudarme del espumino de papel para bajar el metal libre antes de comenzar con las flores. Para lo que son las flores o los centros de las flores, voy a, vamos a marcar primero los tallitos. Vamos a, son muy poquitos o ya que vienen como tres botoncitos aquí. Ahora sí, para lo que son los centros de las flores, voy a picotear con el Kemper, con la punta más finita, ¿sale? Por el revés, sobre superficie suave, voy a picotear. Aquí va a depender qué tan tupido quieras, este, la texturita, ¿sale? No la quiero, en esta ocasión no la quiero tan, tan tupida y más o menos, y es lo que voy a hacer. Y por el derecho, voy a definir el área sobre la misma superficie suave. Esto me va a permitir no, que no se pierda el volumen que ya tiene, ¿sale? Al darle la misma textura. Ahora por el revés, me voy a, a pasar a lo que son las flores. Y aquí voy a marcar un pétalo sí y un pétalo no, para poder trabajar bien y evitar que se me abombe demasiado el metal. Estoy trabajando con la primera flor, la más grande. Y aquí quedó. También puedes trabajar todos los pétalos. Aquí parece que voy en pausas, ¿no? Por, por las líneas de, que tiene aquí, tanta división. También puedes trabajarlos todos juntos. No hay distinción porque trabajes primero todo, o que trabajes todos juntos o trabajes uno por uno. En lo personal me gusta trabajarlos uno por uno porque así evito las bolsas que se le hacen al metal. Pero, es cuestión de gustos. Aquí para la flor que viene sobre el, el, ¿cómo se llama? Sobre el gorro. Vamos a ver cómo viene. Déjame ver, porque ya me perdí. Ahora sí. Este pétalo que está sobre el gorro lo voy a marcar por el revés, ¿sale? Y vamos por el derecho y vamos a marcar estos dos que están hacia los costados. Definimos por dentro y por el lado del revés. Este de acá lo voy a marcar nuevamente por el revés y lo voy a definir por el derecho o por fuera. Aquí ya va agarrando forma prácticamente. Este de acá va por derecho y también este de acá. Este es de los botoncitos. Vamos a marcarlos por el derecho. Como están algo separados, entre comillas, pues me puedo dar el lujo de marcar varios pétalos a la vez. Este por aquí y de igual manera, por el derecho, por el revés, perdón. Este pétalo de acá también vamos hoy a marcarlo por el revés. Este pequeñito que va por acá. Y definimos por el lado del derecho. Vamos a marcar el resto de los pétalos por el lado del derecho. Este de acá también. Que son de los botones. Y lo definimos por el revés. Me faltan uno. Creo que ya están todos los pétalos. Y lo definimos por el revés. Esto es un sitio problemático. Y ya está. Espere que ya está los meteros. Estupendo